...más o más hitos más grandes... ...más grande, ¿eh? Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com y esto es una cata de queso de Idia Zabal. Acercando un poquito más la cámara para que se... porque me da miedo que la voz se vaya, ¿no? Entonces, esto es un queso de Idia Zabal. En este caso estamos... Esta es la segunda cata que estamos haciendo. Es un queso blanco curado Aramburu del 2014. Hasta ahora hemos catado el primero queso blanco joven. Este sería el caso blanco curado Aramburu. Y nos están un poco pidiendo que hagamos la cata de la siguiente manera, ¿no? Primero mirando el aspecto del queso. Que no sé si se lo aprecia en la cámara, pero es una pinta fabulosa. La corteza, que no se nota. El color, los ojos, que son las pequeñas burbujas de aire que hay dentro del queso. Que en este caso yo no aprecio ninguna. La estructura, el olor del queso, que huele de maravillos. El queso de Idia Zabal, si no lo habéis probado, lo tenéis que probar. Es uno de estos quesos con muchísimo sabor, con mucha potencia. Es un queso típico vasco creado con leche cruda de oveja. De una oveja de una variedad gacha que se cría en Euskadi, en Navarra, básicamente. Y ya veis, mira el producto que sale. Este es el tercero de una serie que estamos probando. Este es un queso curado y el siguiente va a ser un queso que vamos a probar ahumado. A mí en la ahumado me gusta mucho, pero he decidido hacer el vídeo con esto para disfrutarlo con vosotros. Con vuestro permiso. 1,315, 1,320, el queso, también el tamaño varía. Para mi gusto delicioso. Es un queso fuerte, no excesivamente fuerte este. No es un queso curado, pero bien, con mucho cuerpo, mucho sabor. Que a mí personalmente me encanta. Nos han puesto un poquito de pan para acompañarlo si queremos. Ahí me parece delicioso, así como está. Y me parece más un queso, eso de disfrutar, de regusto. Para mi gusto, antes de una comida o justo al final de la comida. Un queso que te deja un sabor en la boca muy agradable. Un regusto de mucho tiempo. Al final de temporada ya suele ser normalmente más graso, quizás. Entonces, es un queso muy diferente. No he metido un cacho demasiado grande y ahora no puedo hablar. Pues también influye mucho la temperatura también exterior. Buenísimo. Estamos en Nardoáraba, en Vitoria, en Castell. Es un festival gastronómico. Parte de la campaña de un salido gastronómico. Donde nos están haciendo, ya digo, en este momento una cata de queso. Y luego vamos a hacer más catas de otras cosas. Y después de este queso voy a probar el curado con curado ahumado. Es el mejor queso silla zábal. Os recomiendo probarlo. Yo soy eduardo.esonblog.com Y estamos probando queso silla zábal. Y ahora vamos a por el siguiente. Al próximo vídeo. Seguid viendo los vídeos. Cusad para arriba. Y recordad que vamos a estar unos días en vídeo. ¿A qué hora qué pan está? Lavando vídeo. Al próximo vídeo. Bien. Bien. Y ya pasamos.